¡Aplausos! 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 No te vas a querer que el final, sin tu una garantía. Porque si no ves, no me vas a mirar carros, que te vas a dejar solito en la esquina. No te vas a querer que el final, sin tu una garantía. Y casi te voy a llevar al altar, pero tu dinero necesita tu firma. No te vas a querer que el final, sin tu una garantía. Como si no me loco, tú te vas, te llevas tu sabor, tú me lo haces na'ita Yo te vea la bombada, que yo sé que eres mi rival Yo te vea la bombada, que yo sé que eres mi rival Galantí, 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 porque no sé si es una garantía Y si no quieres bailar, te dejaré, te quedes más libres ¡Viva que realis! ¡Gracias! 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 Para el día, porque cada día, pero si tú me quedes sin par, me vas a quedar solita. Para el día, porque cada día, porque yo ya no, tranquila, 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 jamás sabía. Para el día, porque cada día, que me vas a estar contigo, y nadie me roba la esquina. Agua. ¡Ay! Todos ya, porque cada día, porque cada día, porque cada día, yo creo que mi obra. Para el día, porque cada día, porque cada día, pero si te cumpas, me puedes inspirar. Pero si no te vas a garantizar todo, es el que me gusta, ahora te linda Porque lamenta tanto mucho, no me da, pero se me da solita Va a quedar a la mía, baby